Esto en definitiva, hemos logrado la autonomía plena, así que nos regimos bajo nuestras, elaboramos nuestras normas, conforme a la ley de educación superior siempre, pero elaboramos nuestras normas y somos los responsables de que esas normas se cumplan. Este es un proceso que llevó 12 años para esta universidad, fue muy largo, fue muy sentido en alguna parte de su historia y nos pareció que era lo suficientemente importante esto como para organizar un evento de esta naturaleza, por lo que esto ha significado acá en Villa Mercedes y para la historia del UNBIME, y darlo a conocer en esta semana donde hemos hecho anuncios realmente significativos que van a proyectar nuestra universidad, digamos, creo que de una manera muy importante. ¿Cuál es el objetivo fundamental del estatuto universitario? Bueno, el estatuto es nuestra constitución, digamos, es la constitución que nos rige cómo funcionamos. El punto es que teníamos un estatuto que no nos permitía crecer, nos tenía anclado en el tamaño de universidad que ya tenemos, no había que hacer estas modificaciones. Y ya te digo, me parece que lo más importante es que nos pone en absoluta consonancia con dos normas que son muy importantes, la ley de educación nacional, la ley de educación, digamos, la ley superior, ¿no? De educación nacional, de educación superior, y nos pone también en contacto con, en concordancia con, nos pone en concordancia con los convenios colectivos de trabajo, especialmente con el convenio colectivo de trabajo de los docentes. Y después, bueno, nos permite fundamentalmente articular los distintos órganos de gobierno que si bien ya estaban funcionando, lo estaban haciendo de manera desarticulada. Entonces eso nos generaba un sinnúmero de problemas. Recién hablaba también de la importancia de la federalización del UNBIM en diferentes lugares de la provincia de San Luis, de acuerdo a los convenios ya con anterioridad firmados. Estas cuatro aulas híbridas que usted anuncia en el día de hoy, ¿qué le va a permitir también al UNBIM? Bueno, salir al mundo, en definitiva, ¿no? Es una ventana hacia el mundo, porque las vamos a poder hacer, porque tenemos los presupuestos para hacerlas, tenemos los espacios físicos ya, son lugares que estamos compartiendo con otras instituciones que nos facilitan, pero tenemos los recursos económicos y el personal técnico para hacerlo, ¿no? Y después tenemos las carreras o los trayectos formativos de los cuales hablábamos recién, que vamos a dictar. Así que está, digamos, está todo ya de alguna manera concatenado, está todo hilvanado como para que esto empiece a suceder y nosotros pensamos que ya en el 2023, después de haberlo anunciado varias veces, ya lo vamos a poner a funcionar. Esto es muy importante para la provincia de San Luis, porque realmente va a ser un programa que es la única universidad en estos momentos que va a llevar adelante un programa de esta naturaleza tan abarcativo de nuestra provincia y de las regiones vecinas, porque también hay municipios de localidades vecinas, que se han, de Córdoba, que se han sumado a esta propuesta. Bueno, gracias a vos. Muy bien, bueno, allí estaba la palabra del doctor David Rivarola, rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.